Todavía está a tiempo, ¿eh? Susana, aquí. Yo he explicado lo que era un monomio. Lo que era un monomio lo voy a explicar otra vez. Lo que era un polinomio, lo que era un polinomio. ¿Qué era un polinomio? Un montón de monomios. Una suma y resta de monomios. Expliqué cómo se sumaban. La, 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 la. ¿Cómo se suman? Pues se ponen uno encima de otro. Pero hay que tener cuidado. Yo prefiero no ponerlo encima. De hecho, vosotros no os van a dejar ponerlo encima. ¿Vale? Así que se pone una continuación del otro y se ordena. Tu, 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 tu. Que lo hace mentalmente, me parece bien. ¿Vale? Restar. Para restar, os dije que había que hacer una cosa. Que era poner el menos y el paréntesis. ¿Tú qué piensas? ¿Pone esto o qué? Ah, vale. Vale, vale. Como tú veas. Si te sale bien, a mí... Ahí me da igual. A mí, mientras a ti te salga bien y saque un día en el examen... Ahora, como no saque un día, te busco. De hecho, al principio de septiembre voy a tener tiempo libre. Igual, al que suspenda, me vengo por la tarde y me dedico a buscarlo. Y en septiembre no hay que venir, ¿no? Yo no voy a venir. Tú pensando en si hay que venir o no. ¿Tú quieres aprender o no? Es que aprender, puedes aprender siempre, venga o no venga. ¿Tú puedes aprender en septiembre? Claro. Una cosa es que tú descanses, que es normal. Pero porque quieres aprender y descansa porque te cansa. Pero no venir porque no quiero aprender, no. Suma y resta. ¿Alguna duda? Que mañana lo tiene en el examen. ¿No te da lo de inglés? Estudia para el examen. Repetir los ejercicios de fracciones, repetir los problemas. Hombre. Me voy a dejar para mañana, después del examen. ¿Borro? ¿Habéis copiado, no? Es que... Aquí. Es que conforme yo voy haciendo las cosas, quiero que las hagáis vosotros. Es que no se trata de estar mirando y de qué lleva la cosa. Allí bien, entrenamiento atlético Madrid, están entrenadores físicos quietos, gritando. Y son los jugadores los que corren. Como es lógico y normal. Porque son los que van a tener que correr en el partido. El entrenador está mirando. Punto. No se va a poner a correr. Estaría bueno. Una de las razones por las que estáis así es que en clase os fuerzan a veces a mirar sin hacer nada. Y mirar sin hacer nada es inútil. Hay que hacer. Y no mirar. Hay que hacer. Hay que hacer. ya no se trata de copiar ahora supongo que estaréis pensando lo que yo he hecho y no copiando, mecánicamente y si no no sirve de nada ¿tú lo has copiado? es que no es copiar, es hacerlo antes que yo por lo menos mi profesor, o menos que era muy bueno pero mi profesor no no quería que copiaran nos ponía las cosas y las vamos haciendo con él, paso a paso venga, siguiente, siguiente pero nosotros teníamos que ir por delante ¿ya? ¿ya o no ya? multiplicar multiplicar lo que os diga cualquier día me van a denunciar pero a mi me da igual multiplicar una orgía de números porque había que hacer este por este por este y por este y luego había que hacer este por este por este y por este ¿ok? entonces para este hay que ser muy ordenado y meticuloso ya os digo que las matemáticas no son matemáticas son una forma de aprender a ser ordenado metódico y riguroso y de hacer las cosas pi esa es la idea entonces 3x por x cuadrado 3x cubo 3x por 2x 6x cuadrado 3x por menos 5 menos 15x menos 4 por x cuadrado menos 4x cuadrado menos 4 por 2x menos 8x menos 4 por menos 5 más 20 ¿vale? lo reordeno ¿lo tengo que reordenar o no? sí, ¿no? yo os digo que lo de reordenar es en una opción mi profe por ejemplo primero nos enseñó a reordenar yo hablo de mi profe porque creo que me enseñó a mí me enseñó bastante bien porque si no no hubiera hecho yo esto tan rápido la otra opción es y viendo x cubo x cubo luego busca las x cuadrados 6x cuadrados 6x cuadrados menos 4x cuadrados 2x cuadrados menos 15x menos 8x menos 23x y más 20 ¿qué pasa? que te puedes equivocar si no pones la marquita ya yo solo estoy repasando yo no sé cómo preparar los exámenes me barrunto me barrunto como lo hacéis por eso estáis aquí y me barrunto que lo que hacéis era el día antes del examen dedicar una horita a ver lo que habéis hecho con alguna asignatura os ha servido indudablemente pero ya veis pero ya veis como con otras nos está sirviendo y conforme avance el nivel nos va a servir menos yo lo hacé de otra manera sin saber nada que luego se ha demostrado que es lo que hacen los psicólogos lo que va haciendo es repasar acumulativamente es decir he dado esto me repasaba esto el fin de semana y luego el sábado por la mañana y me repasaba que no tardaba nada tardaba yo qué sé me levantaba a las 10 y a las 2 y media a las 1 ya había terminado y ya pues quedaba con los amigos para por la tarde y estaba toda la tarde y toda la noche de cachondeo o sea tenía tiempo de estudiar no pasa nada no y el domingo igual repasaba un poquito y luego todo el día de cachondeo repasaba lo que había dado la siguiente semana repasaba lo que había dado la semana anterior y lo que había dado esta semana repasaba era como lo llevaba todo el día era un ratito o sea en 20 minutos me tenía repaso una asignatura pues eso lo tenía que leer un poquito me acuerdo bien y me iba tranquilo eso también tiene que ver con el deber ¿vale? tienes el deber y la obligación de hacer algo y yo me iba mucho más tranquilo es que si no lo terminaba repaso no me iba y luego el día sí el día antes del examen estudiaba seguro pero estudiaba y ya me lo sabía todo o sea el estudio era una cosa muy suave no había agobio no había agobio ningún agobio por el examen no había tensión no había que tenga un examen mañana no me lo sé yo me lo sabía todo ya está yo lo que intento cuando explico esto es quitarle a la gente la tensión eso de que hay mucha gente que se cree que estudia más porque estudia al día antes del examen y se preocupa mucho ¿vale? y eso es mentira es el que hace eso lo que hace es alardear de que estudia pero estudiar no estudia yo no alardeaba de que estudiaba tanto y lo hacía todos los días y no decía oh yo es que me he tirado 7 horas estudiando y luego sacaba un 5 mira tú lo que eres un fantasma entonces yo creo yo espero que os sirva para el año que viene que no digáis no yo estudio el día antes bueno y si lo hacéis a ver el resultado que tenéis de hecho no hay problema o yo tengo alumnos que estudiando el día antes aprueban aprueban no aprenden aprueban y lo malo es que llegan al segundo bachillerato termina terminan selectividad y todavía creen que saben estudiar y no lo es no lo saben luego vienen las repeticiones producto de polinomios ¿qué más? división división no división de monomios no de polinomios estamos locos ¿nos acordes de la división o qué? ¿cómo? pues ya sabes que te toca repasar se restan los exponentes pero de estos dije que había dos maneras dividido factorizar y que yo prefería ponerlo así y para seguir ya os digo que estudiar nadie puede estudiar por vosotros yo estoy haciendo un repaso pero si luego no llegáis vuestra casa os hecháis de estudiar todo lo que yo hago no sirve o sea no si no estudiáis vosotros nadie puede comer por vosotros nadie puede beber por vosotros nadie puede respirar por vosotros nadie puede estudiar por vosotros nadie se polla novia o novia por vosotros nadie y esta que donde la gente se equivoca sería menos dos partidos discú ya nos vamos y os besáis o algo ¿queréis besaros algo? pregunto si queréis nos vamos y seguís vuestra íntima relación ¿qué? ¿eso digo yo? ¿qué pasa? no, estáis hablando ¿vale? que viene a trabajar te lo dije ayer ¿no? a trabajar tú trabajas tus cosas y él trabaja las suyas ¿vale? tú trabajas tus cosas y él trabaja las suyas ¿vale? ahí son las cosas aquí no es cuando habláis estáis entorpeciendo a la clase ¿vale? no creo yo que si tú hablas el otro habla el otro habla se pueda dar clase o se puede uno concentrar ¿eh? bueno los productos notables uno cuadrado de diferencia cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble primero por el segundo y sumo por diferencia cuadrado del primero menos cuadrado del segundo ¿vale? ya os dije que tenía un pequeño problema cuadrado del primero más cuadrado del segundo este que hace lo directamente ¿vale? ya no vale poner doble del primero por el segundo 2 por X por 3 6X y el pequeño problema que tenía y era que esto no lo pone en el paréntesis es curioso como la gente cabezona no aprende como yo lo hago está bien y no cambie y hay que aprender a cambiar hay que ser flexible 2X al cuadrado no es 2X al cuadrado 2 al cuadrado 4 4X al cuadrado más 1 más 4X ¿vale? X menos 2 al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble primero por el segundo 2 por X por 2 o 4X y 3X menos 2 al cuadrado sería cuadrado del primero que hay que hacerlo directamente 9X al cuadrado más cuadrado del segundo 4 menos el doble del primero por el segundo 2 por 2 es 4 por 3X 12X yo os digo que independientemente de que sea divertido algo o no yo voy un poco más allá y me lo tomo como un reto soy capaz de hacerlo puedo tardar menos entonces lo que hago es pasar por encima de lo que es divertido o no y ir a algo más personal más que algo me mejore es decir si tengo que fregar la casa yo no digo joder que rollo no me gusta fregar la casa si no eso está claro ¿vale? no me gusta fregar no me gusta limpiar ¿vale? pero puedo hacerlo mejor aunque no me guste puedo ser un experto independientemente de que me guste o no entonces eso hace divertidas las cosas tomárselo como un reto yo no creo que a nadie le guste correr 41 kilómetros perdona hace una maratón que seguramente hay gente que sí ¿vale? pero una parte seguro que me va a doler todo porque les va a doler todo ¿qué les lleva a hacer eso? ¿eh? he mejorado un poquito que bien que es un poquito mejor que ayer o me he esforzado todo lo que he podido ya está esto es lo mismo lo que pasa es que claro nadie os dice que lo tenéis que ver así nadie lo dice ¿qué dice la gente? por cierto ¿quién estaba intentando aprender a imitar la firma del padre el otro día? estabais en el papel firmando ahí como el padre imitando ahí está ¿no? está ahí ¿no? a ver a ver camacho camacho ¿no? no no que digo yo que es el papel de camacho pero la mano así ah es tu firma ya está ya está ¿y qué quedaba? lo de factor común ¿qué era? ¿cómo era lo de factor común? lo expliqué ayer era que yo de aquí podía sacar números de aquí podía sacar un número y la X de aquí me vio a volver loco ¿vale? tonto el que hace tontería ¿vale? entonces de aquí ¿qué puede sacar? yo os dije ponerlo así ¿vale? el 3 y y ya está entonces dije tenéis que poner 3 por y lo que queda aquí X cuadrado cuidado con el signo 2X y 4 ¿vale? aquí 2X yo os dije que tenéis que tener cuidado que cuando no quedaba nada aquí queda 2X aquí hay que poner un 1 y aquí cuando el proceso se le va la olla a mí se me va la olla pegando los exámenes venga ejercicio y el 2 sería 2X cuadrado y arriba queda 4X cuadrado 2X y 1 ¿vale? así sí 20 21 20 XX 24